Listo, ahí estamos ya iniciando en vivo la transmisión, le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan este día, hoy es viernes 25 de junio del 2021, iniciamos el programa Objeción, es un podcast que está enfocado con temas legales, con temas de reformas y todo lo que tenga que ver con legislación. Nos acompañan Miguel Ureña García, abogado litigante, Ian Duarte, abogado de Lions Strategy Group, quienes son los hosts aquí del podcast, y también vía remota tenemos dos o tres invitados, Ian si gustas compartirnos los nombres de los invitados, sabemos que están en otros países incluso, ¿no? Sí, una persona sí, es Claudia Ramírez, que es profesional en ingeniería agronómica con habilidades, conocimientos tanto de producción y cultivos de la zona tropical, como en investigación agrícola, logrados gracias a la formación como ingeniero de agrónomo en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, y másteres en Science y Ciencias Agrarias con énfasis en Fisiología y Cultivos de la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá, quien se dedica a hacerte de tiempo completo de la Universidad de Cundinamarca, en Colombia. Y también tenemos como invitado al abogado Eduardo Cadena de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, quien ahorita pues vamos a platicar de los temas que tienen que ver con justamente lo que es su área de especialidad, ¿no? Exacto. Y es un tema muy interesante ahorita el tema de la legalización de la marihuana y pues cómo se ha ocurrido esa situación con los amparos y consecuentemente la corte que pues que ya ahorita declaró inconstitucional y pues también hay intención el Congreso para crear una ley federal para regularla, que pues al final de cuentas pues ahorita pues tras la elección esto como que pues hubo una omisión, que lo platicamos más ahorita en unos momentos. Más a detalle. Sí. Y bueno, pues ¿con quién iniciamos? Porque sabemos que en cada región, en cada país, el tema justamente que tiene que ver con la legalización del cannabis, de la marihuana y los elementos que se derivan de él van en diferentes ritmos, ¿no? Es decir, no estamos viendo como una tendencia mundial igual en las legislaciones, ¿no? O sea. Por eso es interesante, va a ser muy interesante ver los comentarios que nos puede ofrecer Claudia respecto a ese tema. Sobre todo las experiencias que han tenido en el caso de Claudia en Colombia. Sí. Pues ahorita vamos a empezar con Eduardo. Bueno, Eduardo. Para empezar con la historia completa de cómo inició ese tema con México. Porque ya se inició gracias a los amparos que estuvieron presentando y que al final se dio una jurisprudencia por la corte tras cinco fallos de declarar la prohibición para declarar inconstitucional la prohibición desde el consumo de la marihuana. Este, ¿por qué no empezamos con Eduardo? Para que nos explique la historia completa de cómo inició, este, cómo trajo esto a la corte. Y pues también que, cuál es su opinión respecto a lo que ha sucedido en el congreso y lo que pues también vuelve a la corte, este, ahora la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición del consumo de la marihuana. Bueno, ok. Muy bien, Eduardo, ¿nos estás escuchando por ahí? Claro, claro, aquí estoy. Perfecto. Mucho gusto, Eduardo. Pues bueno, platícanos justamente lo que mencionaba ahí en la experiencia, la inquietud y de empujar ese tema. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo en México en la legislación del tema de cannabis? Claro, claro. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. También, sí, como parte de México Unido contra la Delincuencia, tenemos un área de política de drogas, y también para darles un poco de contexto, que desde 2018 tenemos una clínica de litigio estratégico en materia de drogas, derechos a la salud, derechos humanos, y pues hemos estado involucrados bastante en estos temas. Y, además, impulsamos el caso Smart, de mano de seis, por el cual la Suprema Corte reconoció por primera vez la prohibición del uso personal de cannabis. Sí, básicamente, interesados en este tema, porque vemos como un eje central la política de drogas en materia de seguridad, ¿no? Desde que fue declarada la guerra contra el crimen organizado, hemos tenido una constante criminalización de usuarios, delincuencia, muchas cosas que desafortunadamente no tenemos que practicárselas a nadie, es un hecho evidente. Y sí, el camino de la regulación del cannabis en México para uso personal ha sido un camino súper, súper propulsado. En un primer lugar, hubo un promesamiento por parte de la Suprema Corte, declarando inconstitucional la prohibición administrativa de la cannabis, y justamente la consecuencia de esto fue la creación de una jurisprudencia. Esta jurisprudencia, básicamente, declara inconstitucional las medidas prohibitivas por las cuales se persigue a los consumidores de cannabis. Sin embargo, la consecuencia de esa declaración de inconstitucionalidad es que era que el Congreso regulara, ¿no? Esta regulación fue muy tropezada durante todas sus etapas. En teoría, por una sentencia de la Corte, tenían que regularla en octubre del 2019. Después les dieron dos prórrogas y finalmente... Primero dieron dos prórrogas para hasta diciembre del 2020 y una prórroga más hasta el 30 de abril del 2021. A pesar de estas prórrogas otorgadas por parte de la Suprema Corte, el Congreso de la Unión no cumplió con el mandato de la Suprema Corte de emitir una regulación y el Senado únicamente afirmó que no pudieron llegar a un proceso. Esto, pues, básicamente es ultra preocupante porque... Pues, lo podemos decir en palabras muy simples, ¿no? El legislativo no legisló. Que es lo único que tiene que hacer, ¿no? Exacto, era su único trabajo y ni eso pudieron hacer. Pero bueno, ahora la consecuencia es una figura llamada la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que básicamente es eliminar los artículos de la Ley General de Salud, que hacen la prohibición administrativa. Y básicamente en esa etapa estamos, en que hoy va a ser en esta semana, ahora veremos hasta el próximo lunes la Suprema Corte cómo se pronuncia al respecto. Y en ese contexto aquí estamos. Básicamente llevamos años esperando que el Congreso de la Unión regule. Pidieron plazos y plazos y nunca llegó. Ahora solo estamos en espera de lo que diga la Suprema Corte de Justicia en esta declaratoria que no se puede hacer. Ok. A ver, si nos puedes entonces aterrizar. Nuevamente, para quienes no somos muy versados en temas legales, ¿exactamente qué determinará la Suprema Corte? ¿No lo puedes resumir en un parrafito? Claro, básicamente en la Ley General de Salud hay ciertos artículos que hacen un sistema de prohibición administrativa. Ok. Estos artículos fueron declarados inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia porque violaban derechos humanos. La Suprema Corte, con esta figura llamada Declaratoria General de Constitucionalidad, únicamente borra de la ley esos artículos. Es decir, no regula, en ciertos sentidos se podría decir que actúa como un legislador negativo, entonces únicamente los expulsa y ahora lo que tendríamos como resultado sería una ley incompleta, sin estos artículos, pero sin regulación y el régimen penal sigue intacto. Lo que quiere decir es que los delitos de posesión siguen. Únicamente es como una forma de gestar presión hacia el Congreso de la Unión para que ya se pongan a regular. Y, o sea, básicamente es un mensaje de tienes que regular, ¿no? Ya te lo ordené varias veces, lo incumpliste, te voy a quitar estos artículos, sigue haciendo la regulación. ¿Y qué crees que sea el motivo? ¿Cuál será el motivo del que no pueden ponerse de acuerdo? Como dices, creo que no hubo acuerdos y se va posponiendo. ¿Por qué? ¿En dónde está atorado el tema? Pues, formalmente, el único pronunciamiento que tenemos del Congreso de la Unión es que no llegaron a un consenso, ¿no? Primero la Cámara de Orita hizo una propuesta, la aprobaron, después llegó al Senado, la rechazaron, regresó, un va y viene, ¿no? De lo que pudimos observar de esta iniciativa de ley es que no tenía ciertos parámetros, ¿no? Tenía que una regulación ideal tendría que seguir estándares en materia de derechos humanos justamente para proteger a los consumidores, no lo tenía. Planteábamos mucho esta premisa de que si estaban regulando la cannabis, ¿por qué seguía existiendo el delito de posesión de cannabis, ¿no? Y, bueno, ese tipo de inconsistencias daban mucha… necesitabas permisos para tener autocultivo, daban preferencia a grandes empresas, dejaban de lado muchos aspectos, como por ejemplo, integrar campesinos que podrían aprovechar este mercado. Tenía muchas fallas esa ley. Ok, es que sí, finalmente abarca muchísimo, ¿no? Es transversal, en todos los sectores abarca y tiene que contemplarse todo eso. Sí, justamente, tenía que abordar muchas cosas, únicamente lo que desde México Unido contra la delincuencia, sabíamos que tenía que tener muchos requerimientos esta ley, pero principalmente nos enfocábamos en este aspecto de que tenía que ser con justicia social, que es lo que quiere decir, que atienda derechos humanos, ¿no? Para que la regulación no saliera peor que la falta de regulación. Finalmente no lo lograron, no sabemos específicamente si es una forma de dejar el tema al aire, pero sí, la conclusión es que no lo lograron, no lo lograron regular y justo como se les adelantaba desde el principio, el legislador no legisló, entonces, pues es algo preocupante. Claro, porque pues quedamos en donde mismo, ¿no? ¿Y hay alguna forma en la que se pueda ejercer cierto tipo de presión adicional? No sé, subir estos temas, por ejemplo, al tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que haya mayor presión en ese sentido. Bueno, para llegar a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, muy a grosso modo es necesario... Agotar esta instancia. Sí, agotar todas las instancias que prevé el país, ¿no? Entonces, en consecuencia sería como que hasta que termine la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que es como la última parte de la inconstitucionalidad de estos artículos, podría llegar a una instancia internacional, pero justo sería interesante plantearlo, pero por parte de México Unido contra la Delincuencia, para intentar impulsar esta legislación, generamos la campaña Cannabis con Permiso, que básicamente es abordar esta idea de que todos conocemos estos amparos, que recibían famosos y ciertas personas para obtener su permiso por parte de Jorge Fris. Esta campaña llamada Cannabis con Permiso, lo que hacemos es que a través de una serie de tutoriales e infografías muy sencillas, cualquier persona sin necesidad de un abogado, puede acudir ante un juez a que le ordenen, que le den su permiso para su personal de cannabis. O sea, daríamos las personas, bueno, quienes quisieran consumir marihuana y portarla con su papelito así, ¿no? Eh, aquí está mi amparo, ¿puedo circular? Algo así. Justo, justo, con una sentencia de amparo que obliga a COFEPRIS a que nos den un permiso, ¿no? Como el permiso de Gael García que tú... Ok. Igual. Oye, Eduardo, hay una pregunta respecto a eso, porque está el permiso de que puedas consumirlo, cultivarlo, ahí de la COFEPRIS, digo, con el estamparo. Eh, pero ahora sí, ¿cómo lo podrían comprar legalmente? Porque no hay como que un lugar donde puedes comprar las semillas y cultivar el cannabis, pues, o comprarlo en México en una tienda, no sé. Entonces, ¿cómo le hacen las personas en ese sentido? ¿Tienen que ir a otro país y comprarlo y luego importarlo? ¿Cómo funciona ese esquema? Justo, ahí en ese tema, eh, sí, es una barrera más, ¿no? Justo, en México no hay manera de adquirirla ilegalmente la semilla o ya el producto capital, ¿no? En este sentido, España es el único país que nos podría importar semillas después de todo un trámite, pero sí, justo, ¿no? O sea, la iniciativa de la campaña es hacer presión, sabemos que se puede complicar como tener el permiso y se puede proteger de algunas cosas, el régimen penal sigue vigente, pero sí, en efecto, ¿no? La legislación mexicana se preocupa más de ver por dónde trajiste la semilla, por dónde tuviste las semillas, que el hecho de que tienes un permiso. Ok. ¿Alguna pregunta adicional acá de nuestro compañero? No, nada más, este, de hecho, quedó todo muy claro con la explicación de, este, de Eduardo. Más que nada, agregando, en este próximo lunes se va a discutir el proyecto de la Declaración General de Constitucionalidad, esto para el efecto de invalidar los artículos de la Ley General de Salud que prohíben de manera absoluta el consumo lúdico de la mano. Bueno, eso es lo que... Sí, justo, básicamente, imagínense que lo que va a hacer la Suprema Corte es va a agarrar la Ley General de Salud y con un borrador va a quitar los artículos de la ley y, o sea, eso justo es un tema interesante, ¿no? Solamente se va a eliminar el régimen administrativo, ¿no? O sea, todas las sanciones administrativas, pero el régimen penal sigue, o sea, siguen los delitos. Ahora lo que vamos a tener va a ser una ley cortada, despedazada y esperemos que eso surta mayor presión al Congreso de la Unión para que ahora sí se pongan a regular. Sí, claro. Y también otra pregunta respecto a la previsión administrativa. ¿Se refiere solamente al consumo del cannabis que contiene THC o es solamente la que tiene CBD? Es decir, la que es psicoactiva el cannabis o la que es, como le dicen, para relajar nada más. Sí, claro. En general es cannabis y todos sus derivados. Sí, porque hablábamos que en la ley propuesta que tiene el Congreso sí ha sido una división muy clara, ¿no? Entre respecto a los derechos y previsiones y obligaciones que tienen los ciudadanos para tener un permiso para consumo individual o los que querían pertenecer a una asociación o ya si querían comercializarlo de manera industrial, pues ahora sí que diferenciar entre qué tipo de cannabis es, si el con alto grado de THC o bajo grado de THC o Q nulo o solamente la que era CBD, por ejemplo, en el tema de industrialización que se refería solamente para eso. Sí, sí, sí. Sí, justo. Básicamente, como les platico, lo que va a hacer la Suprema Corte va a ser borrar los artículos y todas las actividades relacionadas al consumo, posesión, transporte, van a ser las que van a ser sacadas del marco normativo. Generalmente, justo esto que mencionaba, que no va a sacar de régimen penal, es que para obtener el permiso para cannabis necesitas hacer una serie de trámites que aplicamos ante cofepris. Eso es lo único que se podría decir, que ese tipo de fallas ante cofepris son lo único que podría moverse, pero sí, en general, los delitos continúan. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, en las farmacias. A mí me ha tocado ver que ciertas farmacias no hay sin nombres. Ya estás también en productos derivados del CBD, de marihuana, de cannabis. Aquí debemos hacer una diferenciación entre el uso medicinal y el uso personal de cannabis. El uso medicinal ya está regulado y en eso sí ya hay permisos y ya es posible adquirirlo. Para uso adulto, no medicinal, sí es necesario tener este permiso y traerlo de otro lado. Sin embargo, hay muchos productos, como por ejemplo, ciertas marcas que anuncian pomadas, que dicen que tiene cannabis, inclusive ahora hay bebidas, que dicen bebida energética con cannabis, comida chatarra. Eso no es más que nada que productos milagro. La realidad es que no contienen nada de eso y pues una nueva forma, justo lo que les mencionaba, el legislador mexicano no está para atender las necesidades de los consumidores, pero sí para atender las necesidades de grandes empresas y para ellos sí les da ciertos permisos para que logren entrar con estos productos y pues sí, es justamente una consecuencia más de la burtocracia que cuando eres una grande empresa, una farmacéutica, te dan acceso a que comercialices tus productos, pero cuando eres un simple consumidor, ahí sí tienes un serio problema y puedes terminar hasta en la cárcel. El hecho de que no hayan determinado todavía, que no esté bien definido esto, ¿de qué manera está afectando en el tema que a ustedes les compete, en el tema de la inseguridad, de la situación de las personas en su día a día? Claro, justamente, por ejemplo, les voy a traer como a recordar esto de la amnistía, era una forma de sacar a las personas que habían cometido delitos, por así decirlo, no graves, y dentro de eso se encontraba a las personas de posesión simple y justamente es esta idea, tal vez hay muchas iniciativas de decir, vamos a sacar a algunos consumidores, nosotros planteamos la pregunta, ¿y qué tal si dejamos de meterlos a la cárcel, en vez de buscar mil formas para sacarlos? Y en ese tema, pues los consumidores, que son un grupo vulnerable, socialmente discriminado, son llevados a la cárcel y pues afecta únicamente el tema de seguridad, porque en vez de enfocar los esfuerzos del Estado en los consumidores comunes o casuales, pues podrían enfocarse esos esfuerzos en perseguir asesinos. Claro, que bien organizado, ¿cuánta gente estará ahorita en prisión justamente por consumir de manera habitual o no sé de qué manera se le pueda decir? Todavía es un gran número, el dato varía, depende de la entidad federativa, pero sí, justamente sigue, aunque en la ley nacional de ejecución penal y esta amnistía que les mencionaba prevén como mecanismos para obtener una libertad anticipada, justamente el problema es, ¿no? El problema no es que lo saque, sino que de principio no deberían pisar la cárcel. Claro, así es. Entonces, ¿queda esperar a la determinación de la Suprema Corte ya? Sí, esperemos que este lunes pues resuelvan y pues esperamos que el Congreso también pues ya publique o pues mejore lo que es la ley propuesta, que es la ley federal para la relación del cannabis. Sí, justo, hay que estar atentos el lunes, aproximadamente a las once y media doce de la tarde en la Ciudad de México, atentos a la sesión porque seguramente se va a poner... Claro, y es un tema nacional, no es un tema de interés nacional, porque, bueno, como mexicanos ya sabemos nuestro vínculo con el tema del narcotráfico, el consumo de drogas y todo este gran negocio que está vinculado al tema de las drogas y al cannabis inicialmente que ahorita creo que ya no es el fuerte, ¿no? Sí, justo, vamos muy atrasadísimos en tema de política de drogas, apenas estamos en cannabis y no podemos avanzar con esto desde hace años, aunque ya formalmente se ha dicho que es inconstitucional, en muchos sentidos, sí, no podemos avanzar y no podemos abordar otros temas, no podemos avanzar con la política de drogas, entonces, estamos ahí muy atorados, esperemos que el lunes ya tengamos un mejor panorama, pero todo parece indicar que únicamente tendremos un nuevo vacío legal. Sí, pero sí derivaría la determinación del lunes en esta, que mencionas de las personas que están en prisión, es decir, pudiese ya abrirse esta puerta para que las personas comenzaran a salir de la cárcel por ese delito. No, no, justamente no se mete con el régimen penal, es lo que más nos preocupa, de que apenas vamos viendo con esto. Todavía faltarían. Sí, todavía le falta y pues sí, se tendrían que poner las pilas las autoridades mexicanas, justo porque este es el tema que a todos nos preocupa. lo importante realmente todavía no podemos llegar al fondo porque estamos atorados con esa parte que el Congreso no pudo ponerse a hacer. Muy bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Y pues pasamos a otro de los temas y antes de los invitados. Sí, pues pasamos con Claudia, si gustas acompañarnos, pues eres bienvenido. Eduardo. Si quieres mantenerte, Eduardo, por ahí a lo mejor te sale algún tema que te pueda llamar la atención de lo que va a comentar Claudia ahorita. Súper, gracias. Y pues ahora pasamos con Claudia Ramírez. Ella es colombiana, pues ahora sí que tiene experiencia tanto en su rama académica respecto al cultivo de la marihuana y pues también recordemos que Colombia es un país que ya se legalizó el tema del cannabis y sería interesante conocer pues la opinión de ella pues cómo reaccionó el país ante la legalización si hubo un efecto para combatir la inseguridad, el crimen organizado y hasta, o sea, hasta el tema de impuestos. ¿Qué tanto se benefició del gobierno a raíz de eso? Bienvenida, Claudia. Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Espero que también ustedes estén muy bien. Claro que sí. Muy bien por acá. Sí, adelante. bueno, pues, Claudia, más o menos cuánto tiempo tiene la delegación del cannabis en Colombia? Ok, Ian. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Espero que se puedan generar debates muy buenos a raíz de todo este tema. Bueno, Ian, en cuanto a tu pregunta, se puede decir que en promedio cinco o seis años relativamente es muy reciente. Si les comento pues un poquito, todo esto se dio o inició prácticamente en el año 2015 debido a que un senador llamado Juan Manuel Galán del Partido Liberal, pues, con el objetivo de dar un giro a la lucha contra las drogas en Colombia, discutió sobre esta idea tanto en el Senado como en la Cámara, los cuales conforman en la Legislatura Bicameral de Colombia. Ya después consiguió un respaldo sufrido de votos donde votaron, valga la redundancia, 83 aprobando y 3 rechazando. Después de unos decretos nació en sí la Ley 1787 del 2016 y el Decreto 613 del 2017 del Ministerio de Justicia de Colombia donde reglamenta prácticamente el acceso seguro e informado al uso médico y científico del canal y pues además también hacer evaluaciones agronómicas de los materiales en diferentes zonas del país. Entonces, como vemos, es relativamente reciente y ya consigo traer algunos decretos y ya pues un área. Bueno, reciente relativamente, ¿no? Porque para nosotros todavía ni siquiera llegamos a ese punto. Ustedes ya están en el tema del agro en el año. Es un sexenio. Sí, llevan una amplia ventaja. También me llamó la atención lo que mencionas de la amplia aprobación que hubo por parte de los legisladores o personas que toman decisiones en Colombia. ¿Quiere decir que estuvo muy bien planteada esta iniciativa, esta propuesta? Claro, sí, señor. Y más porque es más hacia la parte medicinal y es un mercado muy grande para explotar. Y pues además hay que hacer énfasis en las soluciones agroclimáticas que se tienen en Colombia, ¿no? Pues por la ubicación geográfica que se tiene. Es rica en la parte de recursos, diferentes climas, suelos, es como un plus si se puede decir en Colombia. Claro, tienen el clima ideal. Y en cuestión de lo que mencionaba justamente el invitado anterior relacionado con este vínculo que hay con el cannabis y la delincuencia organizada, la violencia, las personas detenidas por consumir, por fumar en la calle, no sé. ¿Ha cambiado este escenario en Colombia? Es decir, ¿ha tenido un efecto en el tema de la seguridad desde tu punto de vista? Bueno, como es por el momento medicinal no nos vamos a hacer la parte psicoactiva. De hecho, cuando uno está manejando materiales vegetales los tiene, le hacen un seguimiento el Ministerio de Justicia, si es para licencias, el Instituto Colombiano Agropecuario, si es para registros. Entonces, te van haciendo como un seguimiento muy frecuente para que si tú pides una licencia para producción de cannabis, por ejemplo, psicoactivo, para tal fin, con fin, no sé, científico, entonces, que sea tal cual, los gramos, las plantas, el material, la infraestructura que tú colocaste o que pasaste ante estos centros. Entonces, siempre hay como un seguimiento muy riguroso. Por eso es que te puedo hablar más de la parte medicinal, porque va más hacia la aprobación medicinal y fines científicos que hacia la parte psicoactiva o con fines recreacionales. Y en cuestión burocrática, el gobierno, pues ahora sí que mantiene una base de datos de quienes tienen licencia y hay una inspección seguida o es tardado las inspecciones o cómo funciona más o menos burocráticamente. Bueno, todo depende de la licencia a la que tú quieras optar, ¿sí? Si es para producción de cannabis psicoactivo, no psicoactivo, para la parte de producción fabricación de semillas, fabricación de derivados. Ya cuando tú dices, bueno, necesito obtener esta licencia, pasas los papeles, toda la documentación, dentro de la documentación debes tener también la parte de a quién le vas a vender la producción, cómo vas a vender la producción, si es en seco, si son fabricados, si son aceites, bueno, eso todo debe estar como reglamentado y por escrito, ¿no? Ya cuando tú pasas toda esa documentación, y vas a hacer ya el proceso, sea en campo o en laboratorio, te van también haciendo el seguimiento. Entonces, por ejemplo, si uno se fue ante el Ministerio de Justicia porque quiero, estoy optando por esta licencia, ellos van y te hacen un seguimiento detallado también de la parte de infraestructura, de la zona, que la zona también tenga presencia de militares, de policía, o sea, que la parte de seguridad sea fuerte en ese sentido. Entonces, claro, te van a hacer un seguimiento continuo, aparte del Ministerio de Justicia, también estaría el Instituto Colombiano Agropecuario con la parte de producción de semillas. Bueno, ¿cuánto va a producir? Si tienes los laboratorios necesarios, si tienes material vegetal y pues también hacer hincapié en que siempre va a haber un seguimiento en el material vegetal que tú reportes. entonces, si voy a sembrar el material vegetal ZZZZ porque tiene tal cantidad de THC y tal cantidad de CBD, entonces es algo que al final debes hacer la prueba y también reportarlo. ¿Y es con un laboratorio gubernamental o privado? Son laboratorios autorizados. Ok. Pues esto debe también en cierto modo reactivar un sector de la economía, en este caso la agrícola. ¿Está teniendo beneficios? Sí, bastantes beneficios. En realidad la parte económica con el cannabis se han obtenido aumentos en los trabajos tanto directos como directos. Incluso por hectárea se pueden crear más de 17 puestos directos con la parte de cannabis. También la parte de nichos de mercado, inversión extranjera, también como la cooperación entre entidades mixtas, públicas y privadas con fines de investigación. Entonces todo esto ha llevado a una parte económica es algo muy positivo en realidad. Sí, porque finalmente mucha de la toma de decisiones de los personajes políticos o gubernamentales está apoyada mucho en el tema económico, ¿cuánto me va a costar? ¿Es viable económicamente? ¿Me va a ir mejor? ¿Me va a ir peor? Y este tema como lo están desarrollando al menos en el caso Colombia pues está detonando un sector económico y seguramente en el tema de investigación en el tema médico también va a haber beneficios y todo esto pues una regulación como lo escucho sumamente estricta. Sí, sí señor la regulación en cuanto bueno si nos vamos a hacer la parte de producción y exportación por ejemplo hacia diferentes mercados se deben cumplir con estándares de calidad entonces debe ser algo muy riguroso por ejemplo en mercados por ejemplo en Estados Unidos un litro de aceite puro con una alta pureza puede llegar a costar 20 mil 30 mil dólares que pues eso es rentable pero pues obviamente debe pasar por un proceso o un manejo agronómico muy riguroso para obtener esa calidad deseada en el mercado. Claro y el consumo es fuerte en California en Estados Unidos ¿no Ian? Estos cigarros electrónicos medicinales o de terapias que están cada vez más amplio la distribución de este medicamento me ha tocado percibirlo pues genera una demanda muy grande que yo creo no estoy muy seguro que el mismo California o el mismo Estados Unidos pueda proveer con toda esa demanda tendrían que traer de otras partes pues con el tema de los cierros electrónicos es algo interesante porque ahorita lo que enfrenta Estados Unidos o lo que está tratando de regular es en cuanto a la publicidad que se da de los cierros electrónicos también por ejemplo los sabores que anuncian que no sean como algo que sea atractivo para niños porque por ejemplo hay unos que son como mentolados o algo así pues de hecho mentolados casi casi como ponen M&M's o Reese's o ponen como colores muy como si fueran dulces sí pero bueno ese es un poco otro tema pues pero tengo una pregunta que algo por ejemplo aquí en México lo que se estaba más o menos buscando regular para el tema del cannabis había una parte que me llamó la atención que buscaban prohibir un poco como por ejemplo el uso de pesticidas fungicidas agentes microbianos bacteriológicos algo que dentro del cultivo del cannabis pues en tu opinión por ejemplo si quieren cultivar algo que es bajo en THC o alto en CBD o no sé pues me imagino que ya interviene como una ingeniería realmente para la cosecha del cannabis pues me imagino que se requieren ciertos elementos artificiales pues o no sé este ¿se requiere algo en ese sentido o cómo funciona? o son semillas especiales o bueno en primer lugar se debe seleccionar muy bien el material vegetal todo depende del genotipo entonces si yo me voy a sembrar cierto material que dice que tiene bajo contenido de CBD perdón de THC y alto de CBD pues en sí ya sé que es un material que me va a proveer más CBD que THC según el mercado obviamente ¿nos puedes aclarar nada más para quienes no conocen los términos la diferencia entre ambos? CBD es con fines medicinales la parte no psicoactiva y el THC tetrahidrocanaminol sí es hacia la parte psicoactiva ok que es el viaje que le llaman ¿no? ajá muy gracias bueno no con mucho gusto entonces dependiendo del material vegetal tú ya lo conoces lo vas a sembrar lo ideal o por lo que muchos agricultores han optado es por irse a una agricultura de tipo orgánica ¿por qué? porque según el mercado va a ser determinante el uso de agroquímicos debido a la trazabilidad e inocuidad del aceite y la flor porque los límites de residuos de pesticidas o de plagicidas deben ser muy mínimos según el mercado al que se quiera aplicar entonces por eso me devuelvo un poco es que muchos agricultores optan por una agricultura orgánica la parte clave para producir por ejemplo alto CBD bajo THC según el manejo que se haga es en la parte de nutrición del cultivo e incluso también en la parte de secado donde hay unas prácticas que se pueden llegar a hacer es disminuir la parte de radiación para evitar o disminuir también consigo la carboxilación del THC entonces son prácticas que se pueden hacer a nivel del cultivo para proveer al mercado según las necesidades o lo que te exijan en el mercado pero lo ideal es que el aceite y la flor se alcanan con lo mínimo mínimo de residuos ¿y a qué traje es con residuos? ¿señor? ¿a qué traje es con residuos? de plagicidas pueden ser moléculas ingredientes activos como el 2,4D el paracuat la parte de de piretrinas de ingredientes activos que pueden llegar a ser contaminantes o que pueden llegar incluso a llegar a afectar la salud tanto el que aplica como el que puede que la consuma entonces vigilar la pureza de la planta al momento de obtener el aceite sí señor y el no posible pues no utilizar moléculas químicas ok esto obviamente haciendo énfasis pues en el mercado al que quieras aplicar ¿preguntas? que según el mercado señor sí claro Claudia tengo aquí una pregunta referente ¿cómo es el proceso de gobierno para verificar los grados de los psicoactivos del cannabis? o sea para medirlos para cuantificarlos sí claro ah ok bueno se debe llevar una muestra a un laboratorio autorizado donde se pueden aplicar metodologías como cromatografía de gases para cuantificar la cantidad de CBD y THC para poderlos asimismo reportar ok perfecto perfecto Ian ¿alguna pregunta? muy interesante sí muy interesante realmente es una experiencia que quizá incluso se acudiese compartirse entre los países esta experiencia de lo que ya llevan adelantado en Colombia en ese sentido y lo que mencionas justamente de las características de tu país en lo que es el cultivo justamente que permite quizá tener una calidad que no se puede obtener en otras partes hay una facilidad sí es verdad además también la mano de obra pues es más económico llegar a producirlo en países por ejemplo como Colombia que en los Estados Unidos de la mano de obra cuesta menos los instrumentos nuestra estructura tienen que invertir en tecnología para suplir esa mano de obra sí sí señor por eso también nos ha llegado mucha inversión extranjera Canadá Estados Unidos para precisamente evitar altos costos de producción entre otra de las facilidades que también tiene Colombia entonces pudiéramos asumir que ha sido benéfico esta transición para Colombia desde mi punto de vista sí es bueno iniciar especialmente en el campo de la investigación conocer los materiales bueno yo que estoy más en el campo de la investigación pues poder hacer alianzas con empresas extranjeras con empresas nacionales con entidades mixtas públicas que puedan pues fortalecer y conocer los materiales que mejor se puedan llegar a adaptar en Colombia dependiendo también pues del mercado bueno si necesitan un material vegetal o contenidos de aceites con alto CBD THC pues primero conocer en nuestro país qué podemos producir cuánto podemos producir qué calidad y así mismo poder hacer la parte de exportación para satisfacer también la demanda en la parte medicinal ¿no? de CBD y es fácil y es fácil obtener un permiso o licencia para el cultivo o es es más si ha sido fácil es fácil obtener la licencia es de tiempito es de tiempito y también se incurren en costos dependiendo la licencia varían ¿no? las licencias en Colombia pues bueno hay cuatro tipos de licencias y diferentes modalidades pues la licencia por ejemplo la 1 es para fabricación de derivados de cannabis la licencia número 2 es el uso de semillas la licencia número 3 es cultivo o de plantas de cannabis psicoactivo y la última cuarta licencia es para cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo todo esto depende también de la modalidad ¿no? si es para uso nacional para investigación para exportación para comercialización bueno eso depende mucho entonces dependiendo de la licencia a la que tú vayas a optar debes cancelar o debes pagar debes pagar un monto ante una entidad para obtener esa licencia cuando tú pagas como que para obtener ese permiso o esa licencia tienes que pasar sin fin de documentos que el RUT que la cédula nosotros tenemos cédula de ciudadanía tenemos que pasar digamos la parte del certificado del predio cuáles son las condiciones del predio cuál es la parte de seguridad alrededor del predio bueno entre muchos requisitos más mientras tú reúnes esos requisitos obviamente es dinero ¿no? si ya es la parte de producción entonces ¿dónde lo vas a producir? si es a campo abierto si es bajo condiciones de invernadero si es condiciones de invernadero costo de plástico costo de madera costo de materiales entonces todo esto puede llegar incluso a demorar para la obtención de licencias seis tres seis meses según como tú gestiones también la parte de documentos y para obtenerla pueden pasar lo que tú te demores evaluando también el material o dependiendo de la licencia ¿no? si es para la fabricación ¿cuánto te vas a demorar para obtener esa fabricación? entonces puedes llegar a ser costoso según también la licencia sí puedes llegar a ser costoso pero también hay que ver el pro ¿no? la rentabilidad el mercado al que tú vayas a vender lo que tú produces claro por el precio que diste del litro de aceite pues creo que ya comienza a ser rentable no sé si escuchaste si estuviste escuchando la entrevista previa de todas las dificultades que hay en México en este proceso justamente y ahorita que mencionas son muchísimos detalles finos a la hora de desarrollar los cultivos del tema de vigilar la calidad etcétera etcétera ¿qué consejo darías? o no sé si Colombia vivió eso de una aprobación como general y después fueron afinando detalles porque me parece muy complicado que se quiera abarcar todo y tener todo el control de todo el proceso para aprobarlo con todos los detalles ya contemplados no sé si me voy a entender bueno si esto no es definitivamente de un día para otro y tomo esta ley o este decreto y hágalo no eso es algo que se sigue construyendo por ejemplo si me remonto un poquito a los años en el 2015 había un decreto el 2467 donde se otorgaron las primeras licencias para producción y fabricación de canales en el 2016 viene otro decreto como que bueno vamos a incluir también la regulación y el permiso del acceso seguro e informado para el uso de cannabis a nivel científico eso fue otro decreto el 780 en el 2017 viene otro decreto del decreto 613 donde ya se incluye el acceso de la industria del cannabis a través de diferentes tipos de licencias los que te mencioné ahorita en el 2018 ya viene como otro arreglito pero ya es el decreto 631 donde ahí se crea otra figura que es la fuente de Miguel y ahorita bueno hace poco en el 2019 ya se modifica el proyecto del decreto 613 que es el que les digo del 2017 donde se van a utilizar ya diferentes zonas para la transformación de la flor seca entonces sí claro eso viene eso es un marco regulatorio bien extenso donde cada vez se van modificando cositas muy bien justamente es la duda que tenía y sí me queda claro entonces es un proceso y van perfeccionándolo sobre la marcha que es lo que quizá en México se debería contemplar para evitar que se esté atorando y atorando y atorando porque falta esto y falta aquello y no avanza sí mirar bien los entes o el ministerio o cuáles son los entes que van a controlar o a regular toda la parte de que se iba a producir pero bueno esto lo tenemos que hacer ante tal ministerio que si vamos a optar por un registro ah bueno esto lo vamos a hacer ante otro ente entonces como que sean diferentes entes encargados para dar ese permiso la parte de licencias y registros de canal muy bien pues muy interesante y ya nos tienes una pregunta adicional los recursos que se obtienen raíz de los impuestos del cannabis se destinan para alguna especial porque por ejemplo en el caso de Estados Unidos creo que se utilizan para por ejemplo escuelas o salud o rehabilitación o algo así sucede también en Colombia un destino específico qué pena ya no es que te escuché muy bien te he cortado me estás preguntando sobre los impuestos no es es básicamente si se está destinando un un porcentaje de la ganancia de estos cultivos a programas específicos de gobierno sí a raíz de los impuestos del del cannabis del cannabis como a rehabilitación o a o cuál es esto que mencionaste sí o salud o de educación salud o educación o no hay ni un destino específico en este caso y y y espero ser acertada con con la respuesta a nivel de productor los impuestos que tú pagas son los normales ¿no? compra de de equipos compra de de insumos pero que tú tengas que pagar un impuesto extra que vaya destinado hacia parte de educación o rehabilitación lo lo desconozco completamente no si es para el productor si genera un buen aceite o o lo que pide al mercado pues igual es la la ganancia porque también se está haciendo una gran inversión aunque no hay ningún impuesto especial entonces espero no fallar pero que yo sepa no pero me gustaría averiguarlo que lo tengas presente ¿no verdad? si por ejemplo aquí en México lo primero que pensaríamos es que vas a tener el IVA vas a tener el ICR vas a tener un impuesto especial y a lo mejor vas a tener otro tipo de impuesto y pues a ver si vas a tener un par de grandes aquí hay impuestos hasta para voltear a tu lado izquierdo por eso la pregunto porque lo interesante de esta plática es más que nada como tener una comparación entre lo que sucedió en Colombia y pues ahorita que pues está buscando aprobar o crear una nueva ley para regular hasta el tema del cannabis pues ahora sí mirar a ese otro país que están haciendo para pues quizá también tomarla en cuenta y proponerlo o ahorita de una vez componerlo porque por ejemplo ahorita el tema también es de que está pues viendo con la ley propuesta es pues ahora sí se lo están dejando por ejemplo el tema de COFEPRIS el tema de inspección el tema de la regulación del cannabis pero pues realmente tiene la capacidad de personal o presupuestal para pues realmente tener una regulación o tener un control sobre las producciones o ventas a mí se me hace un poco ¿qué tal Eduardo? ¿cómo estás? ¿qué onda? sí, claro perdón perdón sí, sí no, adelante sí, justo en México querían crear el Instituto Nacional del Cannabis después querían que lo regulara Conadict la Comisión Nacional contra las Adicciones que justamente no tienen experiencia y justo qué envidia con el contexto internacional en México en México en México tuvimos prácticamente justo de observando este contexto que nos daba Claudia en México no es consecuencia de la generación de un senador o un diputado que hizo una política pública no, en México tuvimos que demandar al Estado para obtener la regulación ¿no? entonces más que estar haciendo una política pública nosotros estamos ejerciendo una sentencia del Tribunal Supremo ¿no? entonces ahí sí que envidia Claudia yo tengo una duda en relación a los beneficiados en este negocio ¿son grandes consorcios grandes empresas empresas extranjeras o si hay beneficio para los locales digamos? Bueno es una pregunta muy interesante porque pues he elaborado con empresas que ayudan para que tú obtengas una licencia ¿quiénes se pueden registrar o quiénes pueden obtener una licencia? cualquier persona persona natural persona jurídica pequeño productor grande productor veneno productor pero lo ideal es que se cuente con un mínimo de inversión ¿no? porque pues como les decía anteriormente todo cuesta ¿no? la parte de la estructura un invernadero un insumo un laboratorio son costos grandes en realidad incluso una vez hablando con un agricultor que es productor de flores son como los que también más que van hacia hacia este lado entre comillitas decía no yo no puedo tener un mínimo y eso mínimo 150 millones de pesos colombianos es mucho dinero y eso porque es lo mínimo que el señor dijo entonces claro si necesita tener un presupuesto perdón me están escuchando es que si te escuchamos bien perfecto entonces si claro la persona que tenga el capital para hacer esta inversión bien lo puede hacer si quiere por ejemplo irse a una empresa para que lo apoye perdón apoye a hacer todo este proceso una empresa te puede cobrar desde 12 9 millones 2 millones 30 millones colombianos dependiendo la licencia a la que tú quieras optar ahí es otro costo entonces no ahora la quiero producir o quiero hacer la evaluación en campo bueno entonces ahora compra el sustrato compra el material compra el sistema de riego porque esa es otra por ejemplo si uno opta por una licencia que es parte del litro de semillas uno tiene que hacer un registro ante otra o expedir un registro ante una entidad que se llama el instituto colombiano agropecuario el ICA ante ellos primero se debe pagar un mínimo y también ellos te van a hacer visitas muchas visitas donde te dicen bueno si vas a hacer la parte de producción de semillas debes contar con un laboratorio pero ese laboratorio ah bueno debe tener todos los elementos de calidad para que tú puedas corroborar la calidad de la semilla la parte de básculas la parte de probetas todos los aspectos o herramientas mínimas de un laboratorio ah bueno si se va a hacer en la parte de campo tiene que tener o contar con la parte del sistema de riego en lo posible un área libre o para almacenar alumnos químicos agroquímicos o la parte de producción de productos para el uso del cultivo entonces como que todo es un costo si se debe tener un mínimo de inversión para este cultivo no es tan fácil así de cualquiera pues hay que tener o obtener un préstamo o algún crédito pero tampoco es que yo diga no ya con mil dólares perdón utilizo aquí la expresión no ya con mil dólares voy a montar un cultivo no y eso y eso perdón hago aquí pues hincapié en algo y es que para tú sembrar material ese material debe estar inscrito en Antelica eso se acabó o la última inscripción fue en el año 2018 donde tú decías voy a registrar este material para después probarlo en campo y si funciona y cumple con lo que usted con lo que la ley me dice entonces voy a empezar que la fabricación que la producción entonces primero toca tener toda esta parte de los permisos ante esas entidades y ya después dice ah bueno ahora sí me voy a poner a producir o ahora sí me voy a poner a fabricar o ahora sí me voy a poner a exportar o producir todos a un pasito donde dinero y entidades claro y aquí tomando nota todos Eduardo también creo para lo que nos vendría de experiencia en México claro desde luego justo se planteaba muchas veces durante las discusiones que había en el Senado en toma de diputados necesitábamos incluir grupos pequeños como campesinos cuidar que grandes compañías no se apropiaran de este tipo de mercado que podrían aprovecharse en otras instancias y justo en México todo parece indicar que se está armando un sistema para que únicamente grandes empresas farmacéuticas puedan acceder al mercado del cannabis pero sí justamente el estándar debería ser derechos humanos integración vertical sí 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 y si eso ocurre y si eso ocurriría en contra justamente del discurso político actual del gobierno federal de primero los pobres claro justo estaríamos incumpliendo como este principio que se ha adoptado durante mucho tiempo vamos a atender a los campesinos etcétera etcétera la realidad es que esta es una gran oportunidad y ojalá que los integre dentro de la regulación igual o sea ya si no es mucho pedir que protejan derechos humanos derechos fundamentales exacto pues ahí iniciando y luego también en la parte económica como mencionas porque si no no habrá cambio para cierto sector seguirán trabajando igual sea para narcotraficantes o sea para empresas transnacionales sí justo lo ideal lo ideal sería hacer un proceso que en efecto sea que regule pero que también sea protector justamente la ley que se iba a discutir que no finalmente no llegó a ningún lado preveía cosas muy extrañas como por ejemplo que no podías estar en ciertos metros a la redonda con plantas de cannabis entonces que en un contexto por ejemplo de ciudad pues es imposible tenías un límite de plantas y tenías algo muy chistoso que es como verificación por parte de la autoridad sanitaria sobre cómo van tus cultivos entonces imagínate que tú adquieres un permiso y llega cofeprisa a tocarte a ver vengo a ver tus plantas se puede dar como a muchas arbitrariedades luego ya conocemos como ah claro está en el orden del día entonces generaba todo el contexto para que saliera sale a peor entonces sí justo esas cosas las tenemos que atender y no está de más mirar el contexto internacional para aprender de esa experiencia ahora yéndonos un paso más hacia adelante y quizá saliéndome poquito de la temática central de la de esta charla cuando estaba hablando ahorita Claudia de todos estos procesos toda esta regulación en cierto modo se están sentando las bases para otro tipo de procesos similares se me vino a la mente la amapola por ejemplo no sé si algo similar pudiese comenzar a realizarse en ese sentido en ese tipo de cultivos u otro tipo de plantas similares que pudiesen irse integrando dentro de este marco de ordenamiento ¿no? sí claro justo en México nuestros pueblos originarios pueblos indígenas tienen mucho mucha relación con este tipo de temas como ya lo mencionas en Anapola o el peyote claro justo ¿no? justo como les mencionaba ¿no? en política de drogas todo parece indicar que primero vamos a avanzar con cannabis y porque pues tiene muchas características ¿no? sí socialmente ya no es tan mal vista hay una cierta aprobación política tanto cultural de la cannabis entonces se podría decir que es la parte fácil ¿no? para avanzar con Anapola se tendría que en efecto y también es un tema súper urgente porque tienen muchas cosas muchos temas a cargo de estos temas entonces sí justo o sea tendríamos que avanzar primero en cannabis y después avanzar con otros temas que también hurquen pero sí paso uno primero ¿no? sí paso uno primero y sí avanzar con la política de drogas de manera urgente es una exigencia que todos tenemos y que sí debemos seguir empujando definitivamente muy bien bueno pues si hay alguna otra pregunta no aquí de los compañeros no sé si tienen algún comentario adicional Claudia en relación a esta charla de lo que habéis escuchado en México bueno pues es muy interesante y también sorprendente que para mí México es un referente en la parte de producción agrícola nos lleva también mucha experiencia y que ahorita también quieran incluir dentro de los programas la producción de cannabis me voy más como hacia la parte de medicinar sería espectacular porque ustedes también tienen unas tierras si se puede decir así espectaculares la parte los recursos de apoclimáticos también con que cuenta México y también la cercanía a algunos países por ejemplo Estados Unidos podría también disminuir algún tipo de impuestos para hacer eso o sea si es posible también para ustedes abrir esos mercados se puede decir eso sería espectacular incluso en la parte de investigación hay muchos institutos universidades que cuentan con laboratorios con la parte de invernaderos donde se pueden hacer cooperaciones de investigación espectaculares entonces si es posible para ustedes si se abre todo esto wow hay un abanico muy amplio de oportunidades sí claro sí por ejemplo ahorita que estaban hablando sobre la parte de los agricultores o de de los campesinos de generar ajá de los campesinos y de generar empleo es algo gratificante hay empresas que llegan a diferentes partes de Colombia haciendo pruebas de evaluación haciendo la parte de cultivo ya los que ya son registrados completamente ante el Instituto Colombiano Agropecuario se generan empleos desde personas que van a hacer podas que van a fertilizar que van a regar que van a cosechar todos estos son oportunidades también de trabajos para los sectores donde llegue esta especie y también la dignificación del trabajo en campo con el canao que no todo es para para el viaje como estaba sí claro sino pues también con fines de de exportación imagínate donde también se puede abarcar un buen pues Colombia ahorita tiene más como la figura de exportación exportación en la parte de derivados de aceite porque le da un valor agregado y tienen más ingreso por un movimiento comercial hacia afuera claro claro sí señor pero obviamente todo depende de la calidad de la calidad porque tú puedes producir 100 mil litros de aceite pero si no tienen una calidad que requiere el mercado para el que tú vas e incluso te devuelven eso entonces ahí cuánto perdiste igual que en otro tipo de cultivos tomate en todos los cultivos más con el tema de límites de residuos por ejemplo también con los residuos estamos hablando de metales pesados entonces el agua que utilizas tienes que hacer un constante análisis del agua que estás utilizando porque imagínate donde llega a tener alta cantidad de metales pesados que pueden causar un poquitico de cáncer ese tema es interesante ya lo mencionaste como tres cuatro veces el tema de los residuos creo que es una parte central en esto de la calidad la calidad del producto me parece tratabilidad lo tienes muy claro y es algo por lo que se sigue trabajando porque en campo lo ideal es más apuntar la parte de producción de cannabis pero orgánicamente entonces no utilizar moléculas sintéticas precisamente para que no te rechacen el producto a nivel nacional o internacional especialmente internacional perfecto muy bien bueno pues entonces concluimos quiero agradecerles Claudia Eduardo por su participación y aquí en nuestro primer podcast de regreso y espero que al público le haya interesado y Miguel Ricardo estar pendientes del lunes la determinación el pendiente de la Suprema Corte y ya estaremos pues ponernos en contacto ahí Eduardo para ver si podemos dar algún tipo de seguimiento al tema sería interesante ver ya después los avances ¿no? sí sería muy bastante interesante como colombiana estaría atenta también perfecto Claudia muchísimas gracias Claudia Eduardo y a todos nos despedimos y el próximo episodio pues estaríamos hablando del tema del agua aquí en Bacalifornia así es para las personas que nos están viendo en la transmisión la temática el tema de la próxima emisión del podcast Objeción será el tema del agua del abastecimiento de agua que es un tema muy delicado en los estados del norte de México que padecemos justamente de un estamos estamos inmersos en una sequía muy delicada que afecta no solamente el lado mexicano también el lado estadounidense y el tema del abasto de agua y la contaminación también derivada de los desechos es un tema muy importante si también tocaremos el tema respecto al litigio que hay entre el estado de California y el estado al estado de Baja California por el tema de la contaminación de las aguas negras ahí en las playas que luego pues van llegando si estamos pegaditos estamos pegaditos y los tirar agua sucia hacia el océano pacífico pues termina hacia San Diego pues ahí sí no reconoce fronteras y ahí no reconoce fronteras y hay una demanda en curso justamente de San Diego hacia Baja California Tijuana que también será tema del podcast gracias y nos despedimos hasta luego hasta luego gracias una feliz tarde para todos gracias